Bueno, nuevamente para buenos días, buenas tardes y buenas noches del tiempo que me hagan favor de escuchar este videito. Ahora, hace ratillo terminé el otro y decía que le digo que está uno picado. Esto es como un vicio, querer hablar frente al micrófono. Esto yo siento que me sirve para, me gusta la política, me gusta intervenir, pero quiero ser más coherente con lo que pienso y lo que digo para una buena estructuración de un buen discurso, ¿no? Es lo que trato de aprender y a lo mejor en estas elecciones no participo, pero participo en las otras. No, no, yo no tengo prisa. A lo mejor en el 30, si el universo sí lo permite. Bueno, les decía que estoy muy contento, aunque ya no vuelva a hablar de mí. Bueno, sí, estoy muy contento porque vi la noticia que el licenciado Marcelo Ebrard Casabón se queda en Morena. Qué bueno, qué bueno que se quede. Lo mismo el señor Ricardo Monreal, un gran personaje. Acompañen a la doctora Claudia en su difícil. Yo no me chupo el dedo, ¿eh? Es muy difícil la administración. Yo no hubiera votado por la señora Claudia para que dirigiera los destinos del país, imposible. Pero ahora que ya es la mera mera, voy a tener que votar por ella para ganarle al otro grupo, ¿no? Ya ven que las competencias sí son. Hay que votar por quien queremos y porque nos ponga el partido. Yo no voy a especular ni a decir que, ni a suponer, pero yo como pueblo hubiera preferido, no porque la doctora Claudia, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque y la doctora Claudia sea una digna representante del pueblo de México. Sobre todo, no digo que de las mujeres, porque yo no tengo preferencia por, no discrimino, sea mujer o sea hombre, todos son mexicanos, todos pueden dirigir, nomás que está pesado. Las mujeres tienen sentimientos más profundos que el hombre. Entonces, imagínense, un hombre fácilmente da una orden y la doctora Claudia, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El corazón de la mujer es muy diferente al del hombre. El hombre es muy más frío, más calculador y la mujer es más cariñosa y se lleva más por el corazón que por la mente. Entonces, por eso les digo, me hubiera gustado que, ahora ya lo digo, ya lo digo, no por eso cambia nada. Yo le digo que hubiera sido para mí un buen candidato, el licenciado Monreal, o el licenciado Ebrard, inclusive el licenciado Noroña, un extraordinario tribuno, que él decidiese del pueblo, todos somos del pueblo, todos somos hijos del pueblo, inclusive los fifís son hijos del pueblo, vamos a llamar el pueblo de arriba y el pueblo de abajo. Los de la cima y los de la base. Entonces, me hubiera gustado jugar. Inclusive, ¿por qué no? El licenciado Velasco también podría haber sido un extraordinario. Ya fue gobernador y senador. No sé si diputado, pero sí, ahorita es senador. Entonces, pero la verdad, yo no quiero, yo nunca diré que en Morena quiero que se vayan. Hay un youtubero guerrerense, refugiado en, bueno, llevado por sus padres desde pequeño a Morelos y de Morelos. Y de Morelos el día se vino a Querétaro, no sé por qué se vino a Querétaro. Yo me diría, yo no me, no voy a cambiar. Yo sé que Morelos es muy bonito, hermoso, mucha agua, mucha vegetación. La gente es muy alegre, pero no cambio mi Querétaro. Yo no, no, no añoro, no añoro vivir en Acapulco, en Guerrero. No añoro vivir en Nayarit, no añoro vivir en Sinaloa. No añoro vivir en Tamaulipas. No añoro vivir en, ¿qué? En el sureste. No, no, Querétaro para mí, no me iría de aquí menos. Menos si cometiera un delito. Por huir de la conciencia, no se huye, señores. Ahora, decía mi padre y mi madre, el que es perico, donde quiere es verde, y el que es pen, donde quiera pierde. Así es que yo me quedo en mi patria chiquita. Más chiquita, porque tengo mi patria chiquita, mi patria grande, y mi patriota grande, que es todo el, todo el continente. Y mi patriota super grande, que es toda la tierra. Y más super grande el universo. Pero les digo, no cambia, no cambio por nada mi Querétaro. Y así yo diría, no es porque sea yo regionalista, ni egoísta, pero pues personajes como ese de aquí no nos hace falta. Aquí nosotros vivimos como querramos. Además, una persona, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Él presume y dice que él es el único contrapeso del gobierno. Nosotros somos, sobre todo yo que he luchado en la política, en el Marqués, por cambiarlo. En el 91, señores, fui candidato a presidente municipal. Y no barbeando a nadie, echándole los kilos, me gané el lugar, pues como sea, ¿no? Pero me gané el lugar para ser candidato. Después en el 2000 de nuevo, en el 94 fui regidor. Le he hecho la lucha aquí en mi tierra. No tengo que andarme en otra, presumiendo, ¿cómo me voy a atrever a decir que soy mejor que los de Guerrero? No, señores, en Guerrero son de Guerrero. Y aquí en Querétaro somos queretano. Aquí nosotros vivimos como queremos, según nuestras leyes y nuestras costumbres. No va a venir nadie a enseñarnos cómo tratar a los adversarios políticos. Nosotros tratamos a los adversarios políticos con respeto, sobre todo si son queretanos. Aunque aquí en Querétaro nos ha gobernado siempre, hemos tenido como casi cinco gobernadores. Desde el que yo me acuerdo, como cinco gobernadores veracruzanos y un hidalguense. El hidalguense era Cepeda de los Monteros. El primer sanjuanense, Saturnino Sornio. Otro veracruzano. Guerrero Patrón. Ahorita la actual, Curi González. Creo otro queretano, Loyola, ese sí era queretano. Y así, yo me gustaría que fueran puros queretanos que gobernaran aquí. Oye, si en su tierra no pudieron, ¿por qué van a venir a gobernarnos aquí? Nos cree indios, nos cree ignorantes, nos cree que no pensamos. También pensamos y podernos auto gobernarnos. Por eso decimos, yo por ejemplo, no añoro, jamás lo he deseado, irme a Estados Unidos. No, aquí, aquí como lo que produzco México es muy grande. Lo que ha pasado que ha habido mal gobiernos en estatales como nacionales que han puros virreyes que no han tratado a su pueblo con quienes, pero tenemos suficientes recursos en México para no irnos a otro lado. Pero, cuando hablo de México, estoy hablando de Querétaro. Lo que les digo, yo no iría a vivir a Guerrero, a Guanajuato. Estuve tres meses en Estado de México, no me gustó. No hay como mi patria que hay chiquita, Querétaro. Que respeto mucho a mis conciudadanos de Guanajuato, de Aguascalientes, de Sinaloa, de Hidalgo, de donde sean. Pero cada quien es donde nació, ¿no? Aunque la ley no nos permite viajar en todo el territorio nacional, asentarnos donde queramos en el territorio nacional, pero no por eso voy a andar aquí y a ver qué tranzo. No, aquí es donde me conocen. Aquí es donde aspiro yo. Por ejemplo, el Marqués. Yo nada me facilita, no, sí me facilita, sí me dificulta. Se me dificulta irme a vivir a San Joaquín para ser candidato presidente municipal de San Joaquín. Imagínense, yo no conozco la sierra. Ahí es otro cantar. Yo, sí, aspiro a la presidencia municipal es del Marqués. Y al estado de Querétaro, ¿por qué no? Dije al estado, no a la ciudad de Querétaro. ¿Por qué no, diputado local? Para no irme tan arriba que senador, que diputado federal. No, señores, para eso tiene que ser uno, todo un tipejo, todo un hombre respetado y querido trabajador donde vive. Todo el mundo nos conocemos aquí, hombre. Aquí le quieren dar a tole con el dedo. Por ejemplo, ese fulano que dice que él será el mejor legislador de todos los tiempos. Entonces, ¿en base a qué voy a hacer? Si cuando no le llegan su super chat está llorando. Ay, es cuando más lo necesito. No, señores, yo no lloro. Yo lo que tengo, tengo. Por trabajo. Y le sigo echando los kilos. A pesar de que les digo, estaba enfermito. Bueno, si tuviera oportunidad, ahorita estuviera, ¿por qué no? En un taller de herrería. Ah, por cierto, nadie me ha respondido. Yo les decía que cuando estuve cuestiones familiares en el Estado de México, me robaron de mi taller dos máquinas de soldados, taladros. No, no, así, taladros portátiles, pulidoras, dos, martillos, cinceles. Ellos no se llevaron la bodega porque no pudieron cambiarla. Pero me dejaron la raíz y no me he podido recuperar. Ah, si no yo estuviera como fuera, ¿por qué no? Haciendo una puerta. Ahí se gana dinero. Hay gente que necesita una puertita para su casa, una ventana. O sea, económico, nomás para sacar, para comer y para recuperar lo que se va gastando la herramienta. Hay una cosa poca. ¿Para qué tanto? Como dice la cruz de madera. Una cruz de madera. Algo así, bueno, eso va a ser otro video, ¿no? Señores, ánimo, como dice el presidente, ánimo. Ahorita les digo, estuve con, tengo un poco de asco por la presión media descontrolada. Pero ya estoy mejorcito. Ya casi, ya estoy perfecto. Y ahora más estoy, pues que se controle bien. Ya la semana que entra me voy al taller a revisar qué hago allá. Ya, cuando menos limpiar, recoger. A ver, ¿qué hago? Pues no me gusta estar en la casa nada más. Si estoy por necesidad, estoy por... Es que todo implica gastos, señores. Fíjense, tenuita, ya tengo 2.20. Aquí en la casa tengo 2.20. Puedo hacer muchas cosas. Sin tener que irme a quitar el trabajo a otro, a andar corriendo, a esconderme. No, 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 yo no me escondo en nada. Todo el mundo me conoce. Y a lo mejor por eso no me quieren en Morena. Porque van 5 veces que desde el gobierno legítimo de Morena no escribí a él. Nunca había estado en... Bueno, estuve una sola vez en el PRD. De ahí soy fundador. De ahí fui candidato. De ahí fui regidor. Así es que... Solamente era el PRI si jamás. Dicen que estaba en el PRI porque yo pertenecía a una empresa, la CTM. Y decían que nos afiliaban corporativamente. Pero oficialmente yo nunca... Nunca estuve afiliado al PRI. Ya ven que el PRI inclusive engaña a la gente. Ya sabían que no... Nadie se quería afiliar al PRI. Los afiliaban a través de los sindicatos. Uno ni sabía que era pirista. Yo nunca supe. Y nunca... Una sola vez acompañé a un amigo a un... A un meeting de Miguel de la Madrid, de San Juan del Río. Pero no me quedaron ganas. Llevaba dos costales de esos de 50 kilos. Retacados de billetes para repartir a la gente. Ahí me dieron 500 pesos en aquel tiempo. Es la única vez que alguien me ha dado soborno. No, ahora yo no puedo estar como ese... Súper sabio y súper puro señor. Que dice que él no tiene ni un acto de corrupción. Yo no sabía. Y aparte estaba tan miserable el tiempo aquí. Solamente los que eran piristas tenían. Yo por eso no tenía. Porque nunca fui pirista. Me dio ese amigo. Y eso también me rehusé. Le dije, no, ¿cómo crees? Es que... Sí, tómalos. Mira, aquí tengo más. Tendrían dos costales de... De puros de 500. En el tiempo de... De Miguel de la Madrid. No recuerdo quién era el anterior a Miguel de la Madrid. No recuerdo. No recuerdo quién era él. Pero... Prácticamente desde entonces me entraron ganas de entrar. No sé por qué. Bueno, señores. De vuelta he hablado un poco. No sé ni cómo le voy a poner este video. Ah, sí. Le voy a poner... Me da gusto que Brad se quede en morena. Así se llamará este video. Brad se queda en morena. Y ojalá se cumplan sus anhelos de participar en alguna elección presidencial. Ojalá sea mínimo la otra. La otra porque ahorita está la doctora. Y que le deseo todo el éxito. Claro, yo votaré por morena. Claro que sí. Que desde luego. No faltaba más ni sobraba menos. O no faltaba menos ni sobraba más. Como se diga. Vamos a hacerlo de vuelta de 17 minutos. Nos quedan... Segundos. Voy a parar el videíto y a ver si el rato... Antes de que se meta el sol. Porque ahorita se ve muy bien, ¿eh? Aquí me entra el solecito muy rico. No el sol. La luz. La luz del sol. Por eso estoy este... Aquí. Y acuérdense. No soy de morena. Soy morenista. Que es muy diferente. No puedo decir que obradorista. Porque son de... Cada seis años cambiaría yo como... Las víboras. Solamente las víboras cambian. No, yo seré morenista. No obradorista. Ni claudista. Morenista. Porque no soy víbora. No... Cambio la piel... Cada seis años. Hasta pronto. Se despide Tomás... Mejor conocido como Tlalo. Hasta... Pronto.